Estamos viviendo una pelea familiar en donde se está disputando el Estado Provincial como si fuera un bien hereditario, como si fuera una herencia. Es degradante lo que nos está pasando, pero esa es la realidad. Bueno, nos quieren hacer creer a los puntanos que son oficialismo, oposición, cuando en realidad son lo mismo y lo único que persiguen es mantener el poder por el poder en sí mismo. Es una pelea familiar que nos quieren hacer creer a los puntanos que es el problema de San Luis, la pelea de ellos. Y los problemas de San Luis es la inseguridad, el desempleo, la salud. Ustedes quieren polarizar. ¿Alberto o es Adolfo? No, bueno, puede ser un intento, pero es en el microclima político. El ciudadano que está todo el día con sus problemas y sus preocupaciones y su trabajo, saben que son lo mismo. En San Luis va a haber tres fórmulas que van a competir en esta elección del 16 de junio, pero hay dos opciones. El oficialismo provincial tiene dos caras, Alberto y Adolfo. La oposición por primera vez del año 83 se unió toda, toda, el 100%. Y o sea que ustedes tienen una chance porque el voto de los Rodríguez Sá se divide. Bueno, si uno hace una cuenta, sí, no especulamos con eso, pero la verdad que la prueba es que la oposición está unida. ¿Por qué? Gracias por ver el video.